¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Diablos Es que vi a él de lo lejos Y el otro que se quedó bien cerca de mí ¡Alto! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos ven ustedes por allá? Espérame Mátalo, 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 sólo mátalo ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡Se lo quita lo puto! ¡Eso! No, voy a poner el disco, voy a poner el disco Saca tus puntos a mi nombre Ya tienes mucho ya ¡Suscríbete! 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 El otro ¿Pero qué tal que hay trampitas? Ten cuidado, ten cuidado, no solo entras. Entras por la ventana. ¡Oh, Eko! Saliste en la foto también, jajaja. ¿Sigue con él? Agárrala. Eso. Sí, sí, dale. Espérate, agárrala, 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 agárrala. ¿Ela? Sí, dale para la plataforma. Dale para la plataforma, se está trayendo con el otro. Dale, 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 dale. Pisa en la caja. Espérate, no, suéltalo, suéltalo. Dale, 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 córrele, 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 córrele. Eso, ya, ganaron Sí, ya ganamos De la distracción, eso, mira tus puntos No hombre, voy a bajar gacho, pero no hay pedo A ver si te ayudamos a sacar el C menos Uh, muy chiquita No hombre, sí bajé un chingo Hay que invitar al otro al circulito A ver si la guardo a mí No hombre, no hombre, sí bajé un chingo